¿Qué ha sido bien? ¡Eso es mamina! ¡Eso es mamina! A los chicos que están ahí, mis panelistas No, panelistas, no Hola, ¿qué tal? No, no es panelista Es bueno para nosotros porque según la ley Si somos panelistas tengo que cobrar el de extra del panel Así que depende de vos ¿Vos qué querés que seamos? No, colegas no somos porque yo no soy periodista Ya por la tarea de locutor estamos bien Pero si vos decís que somos panelistas Ustedes son mis compañeros Compañeres Panelistas Los argentinos no dominamos el mundo porque no tenemos tiempo y nos manda acá una foto de cómo llevan cuando es muy largo el fierro la ferretería el gato lo tiene que llevar arriba de un camión entonces enganchó un carrito que agarra el último del fierro y va con un carrito con ruedas Ah, y el carrito de los genios No, bueno Hay que imaginarlo Yo vi otro ¿Cuál? Enganchó una manguera en un ventilador que gira entonces riega va regando, digamos va girando y la manguera va regando No, no gasta nada de electricidad y no es para nada riesgoso que entre agua adentro del sistema eléctrico No, no, está muy bien y me digo que ¿Va regar un canterito? Claro, gasto usted Acá nos dicen 351-859-0858 va llegando mensajes Qué raro, Coquita ya me estaba pareciendo raro que no se acuerde de las cosas y no se acordó Los que no tienen memoria son inteligentes Mira una conchicha Chicos, Cristian Castro rompió la cuarentena por un antojito ¿Antojito? Un antojito Cristian, mi amigo le mando un beso es un solo No digas Pero bueno, rompe la cuarentena y quiero que sepas que tu amigo se porta mal ¿Qué? Un chocolatito Qué responsable Salió con su amigo Omar Chaparro y se filmaron en la ruta cantando el clásico tema Azul Pero es Cristian Y bueno Obviamente que lo recontra Remil criticaron ¿Ese era su antojo? ¿Salió a cantar? Sí, salió En plena cuarentena por la pandemia el cantante se dejó ver manejando un auto descapotable y cantando Azul uno de sus temas más exitosos junto a su amiguito Omar Chaparro que es humorista que es actor también productor mexicano y que desde hace varios meses se divierte generando contenido para TikTok y para Instagram les pareció tan simpático hacerlo que bueno Omar Chaparro directamente lo publicó en su Instagram Chaparro Chaparro Es claro hay una desinteligencia de Chaparro ¿Cómo va a publicar eso? ¿Qué puede involucrar a Chaparrito? De hecho le arruinó el día Yo pensé que deberían ir a comprar un chocolate un antojo Vámonos vámonos pues por las tortas Ah se fueron a comprar se fueron a comprar tortas se fueron a comprar tortas sería como los sándwiches las tortas de México son sándwiches y bueno obviamente este contenido generó muchas opiniones y no faltaron los comentarios de los usuarios que por supuesto los tildaron de irresponsables y también viste de cheloco al final todos nos encerramos y ustedes se van aviones se van autos yo me voy en bicicleta viva la pepa bueno acá dicen que lo mismo ellos hicieron su descargo que los dos contaban con su mascarilla si mientras no salgan en tanga y cumplieron con las reglas a lo mejor con la higiene a lo mejor iban a un lugar así como qué sé yo yo voy a llevarle alimento a mi viejo y aprovecharon para ponerse a cantar en el auto claro ¿qué puede ser? igual pero no hay mucha futificación ellos decían que iban a comprar sanguchitos sanguchitos y tortas la torta de jamón y cantaban porque bueno uno está contento cuando sale a comprar mis sanguchitos yo no tomo helado pero pasé por la heladería del barrio y estaba lleno de gente haciendo ¿no te gusta el helado coquita? no no, no, no no me parece un costre salvo una heladería que les conté que está acá en zona norte que empieza con té que existe desde que mis padres son novios y son caseros ay ese nombre se nos mandan empieza con té y termina con O ah to es ah la mejor heladería de Córdoba helados caseros pero yo no le pegué no sé cuál es hay una heladería llegando a Villa Allende tiene el nombre de un auto empieza con té y termina con O Torino a ver si nos mandan un heladito mandenos mínimo porque vos pedís kiwi y te estás comiendo un kiwi que bueno de verdad pedís por ejemplo la crema americana y es una cosa que se no, no, no como medio hambre dulce de leche hasta menor helado de fernes supieron hacer en un momento pero riquísimo que bueno bueno yendo a Villa Allende hay una heladería que tiene sabores de helado súper extraños y están buenísimos mira pero así medio rebuscados como cual falta helado de falta hay había un helado hecho con la grasa de un animal ¿se acuerdan? lo leí yo en el programa hace unos meses ustedes todavía no estaban conmigo helado de topo no podemos helado de de topo en Brasil probé el helado de choclo una vez ¿qué? el meal el meal el único helado es la crema del cielo dice uno por acá no claro no hay más crema del cielo casi ningún helado no hay más crema en la denuncia el helado si vas a una reunión tenés que llevar sí o sí chocolate dulce leche y crema claro los zumos frutillos poner unos pedacitos de torta acá dice yo me dieron hambre me voy a pedir un helado culpa de usted mándenos uno todo culpa de Cristian Castro que se agarró eso y se fue a comprar sándwich si tuviera que elegir ahora ya un antojo ¿un antojo? en este momento una milanesa ¿ahora? un sándwich de milanesa con papas fritas cualquier cosa que comería ahora ya mismo sí una papa frita y helado de banana con dulce de leche y chocolate con almendras toda esta mezcla es dulce y salado yo este chocolate ¿sabes que viene relleno con su silla? no vamos a decir la marca y la papa y comedia sala unas papas ¡tranian todos los barcos ¡tranian todos los barcos! ¡tranian todos los barcos! ¡tranian todos los barcos! es buena señal ¡tranian todos los barcos! Gracias.